Me da mucho gusto saludarles entre amigos esta mañana es el 8 de julio de este año 2022 y estamos 2022 y este bueno pues por supuesto abrimos con la triste noticia del fallecimiento de la mamá de nuestras amigas compañeras en este medio de comunicación Silvia de Julián y Silvia Arguello la señora falleció hace dos días lo lamentamos mucho también a Daniel su nieto que nos hace favor de trabajar con nosotros en los controles un fuerte abrazo y estamos con ustedes Florentina Anguiano una líder pues del sur del sur de la ciudad de Puebla que ella también estuvo en esa lucha entre si es San Andrés o Puebla es una mujer muy querida en esa comunidad ahí en Concepción pegadito a mayorazgo un saludo para toda Concepción Guadalupe un saludo para la para la colonia un abrazo para la familia una mujer muy querida muy querida y que luchó por diferentes eh procesos por mejorar la la calidad de vida de su población de sus colonos no una mujer comprometida claro y este y bueno pues muy muy recordada y muy querida muy querida en esa zona y una dolorosa dolorosa pérdida así es un abrazo fuerte a la familia un abrazo fuerte a la familia bueno pues continuamos continuamos aquí con con este con el programa aquí entre amigos Jaime estás en un lugar de esos lugares bonitos del centro histórico supongo de esos lugares sí de esos lugares rescatados exactamente y seguramente tendrás algo que comentarnos y que platicar si aquí andamos es una reunión de algunos maestros tú sabes que está a punto de salir la convocatoria para la renovación tanto de la sección de cincuenta y uno como veintitrés entonces nos han comentado algunos maestros que esperan que en cualquier momento pueda emitirse esta convocatoria todavía no hay y nos daban algunos pues lineamientos ¿no? Sobre todo lo que ha pasado en otras secciones que las campañas por ejemplo van a durar quince días nada más una vez que se emita la convocatoria habrá tres días de registro para los diferentes aspirantes y a partir de ahí este bueno tendrán unos cuantos días para hacer la mayor campaña posible va a cambiar anteriormente eran asambleas de delegados en donde pues se juntaban en mesas y platicaban en dos tres días entre ellos sabían que sucedía en esos muchas veces hoteles o restaurantes por la mayor parte eran hoteles hoteles los maestros y a partir de ahí de mesas de negociación corrían varias mesas y ya surgía el secretario general en las dos secciones en la veintitrés que donde son pagados por por el gobierno federal y que es la mayor parte de maestros en Puebla más de setenta mil nos comentaban y los maestros del ámbito estatal de la sección cincuenta y uno que son más de treinta mil maestros en total son más de ochenta mil no el veintitrés es el federal es el más grande yo pensé que los estatales el el los que trabajaban para digamos para el estado los estatales pensé que eran los setenta mil los sesenta mil pensé que eran más esa es la sección veintitrés los setenta mil son pagados directamente por el gobierno federal ajá y la otra sección la cincuenta y uno son alrededor de treinta mil y son pagados por el gobierno estatal ajá que nunca se ha concretado la descentralización educativa no no nunca se ha y ahora menos ahora la mayor parte de recursos vienen directo de la federación y se está intentando hacer lo contrario centralizar todos los todos los procesos hasta el gobierno federal intenta que la nómina ya sea pegada directamente de la federación que ya no pase por los gobiernos del estado bajo el argumento pues de que se pierde mucho dinero en el trayecto entre la federación el gobierno del estado y el pago el pago de los cheques a los maestros no viene viene goteando que o sea que qué argumento no este es el argumento no se pierde mucho dinero que traen el dinero líquido y se va cayendo en el camino se va cayendo no es el argumento de delfina no que por cierto también entre los maestros pues ya corre muy fuerte el rumor de que en cualquier momento va a renunciar para ir a buscar la candidatura al gobierno del estado de el estado de méxico al gobierno del estado de méxico no no pobres mexiquenses eh no pobres de veras de veras yo creo que los mexiquenses tienen un poquito de mayor razonamiento que los de guerrero o con los de oaxaca y y pobre si de veras eligen a la delfina no 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 la pobre señora con todo respeto o sea no tiene la el nivel como para ser una gobernadora electa por el pueblo que tenga una capacidad la designa lópez obrado porque es su comadre o sea su pata imagínate que vaya la maestra delfina digo o sea no 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 qué 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 país es si algo no si algo nos faltaba ver era esto y después de esto solamente siguen los extraterrestres que ya lleguen y que platiquen no con nosotros bueno sí 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 o sea ya que veamos a los extraterrestres viviendo entre nosotros es lo único que nos falta a esta generación de seres humanos pero bueno ok así Jaime comento en el en el CENTE eh antes era así no reunión de delegados se nombraba al al secretario por cuatro años aquí ya llevan casi seis años los actuales dirigentes en el caso de la en el caso de la sección cincuenta y uno Jaime García Roque lleva ya está en diciembre cumpliría seis años al frente de la sección en el caso de la veintitrés el maestro Alejandro Ariza lleva también casi seis años los dos se eligieron quince y dieciséis de diciembre de dos mil que es dieciocho dieciséis Alejandro Ariza se llama Alejandro Ariza de la sección veintitrés entonces si vamos fueron cuatro años y digamos por seis doce seis en el dieciséis en dos mil dieciséis en el dieciséis ellos tenían que salir en el veinte en el veinte pero como vino todo este conflicto electoral en Puebla el gente dijo vámonos después de la parte de la pandemia no 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 antes justo les tocaba hacer elecciones en ese en diciembre de dos mil veinte en dos en diciembre de dos mil veinte exactamente les tocaba pero ya estábamos en pandemia ya estábamos en pandemia cierto que ese fue el motivo ese fue el motivo por el que se retrasó todo el proceso de cambio de dirigentes por eso tanto Jaime García Roque como Alejandro Ariza tienen ya prácticamente cinco años y medio digamos al frente del comité y entonces sí 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 no digo entonces pucha ahorita siempre hay un desgaste oye pues los secretarios actuales pues ya tienen más de el periodo que tienen como que representatividad todavía pueden tener no entonces ya viene como la fase final de sus gestiones y se espera que en cualquier momento el comité ejecutivo nacional emita las convocatorias para elegir ahora a los secretarios generales pero va a cambiar porque ahora va a ser por el voto libre directo y secreto de los maestros esto calienta más los procesos porque ya no va a ser como antes no más controlado claro se puede pensar que también se puede controlar pero ahora ahora con la reforma laboral ahora los secretarios generales de los sindicatos tienen que nombrarse por el voto directo libre y secreto de los integrantes de los sindicatos en todos los sindicatos del país ya les toca es decir por ejemplo los maestros de los maestros de la sección 51 que tienen derecho a ir a votar en pleno en pleno uso de sus derechos este sindicales este todos ellos tienen el derecho de acudir a la urna me imagino que van a instalar urnas no si van a instalar urnas pero van a ser casillas igual que como las que tenemos elecciones de de presidencial presidente municipal diputados van a ser similares pero van a poder van a tener que ir a votar tienen que ir a votar las maestras y los maestros y el que que más votos es el que gana la planilla ganadora exactamente esto le da un nuevo juego no está más calientito y esto provoca que pues todo mundo quiera levantar la mano y ahora vamos a tener muchos candidatos no estar existirá la posibilidad de planilla única sí pero yo lo veo difícil no en las dos secciones siempre hay grupos grupos de secretarios grupos de nuevos cuadros entonces en las dos secciones se ve muy complicado que haya un candidato de unidad no más bien va a haber en el en la sección 51 hablaban de 7 en la sección 23 ya se habla de 8 pues imagínate imagínate cómo van a estar bueno pues se va se va bien hola pilar buenos días cómo estás oye bien buenos días yendo con un problema de estomacal que llevo dos días mal 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 pero bueno oigan pero esto de la de la elección en el sindicato de maestros según lo escucho será hasta octubre no hay fecha todavía están esperando que ya en cualquier momento saque la convocatoria el sen nacional primero tiene que sacar otras elecciones que se las saca en este mes no el otro el otro mes en agosto sí por eso se planea que pudiera salir la convocatoria en septiembre y las elecciones sean en octubre pero todavía no está en papel eso esa es una buena observación es probable que sea octubre o también si ven muy caliente los ánimos se vayan como otras elecciones hasta noviembre la convocatoria diciembre las elecciones y ya después de los de los choques entre maestros pues se vayan de vacaciones y se calmen las cosas y regresen en enero ya a iniciar las nuevas gestiones no así se ha hecho en la veintitrés y la cincuenta y uno entonces mientras mientras no haya elecciones como antes que se iba empezaban en un lugar en puebla y terminaban creo que en cuensala itinerantes no esas eran geniales las últimas por ejemplo cuando nombraron a jaime garcía reventaron cristales y todo en los hoteles así también en la sección cincuenta y uno siempre ha habido fuerzas ahí y luchas y choques fuertes no no los maestros son bárbaramente interesantes bueno está bien ojalá y sé y hablando de maestros el que se lanzó a la candidatura por el gobierno de puebla es melitón no como ven en esta no pues ya quería desde cuándo no desde cuándo y desde cuándo desde cuándo andaba este pues prendiéndole vela a su santo no a san melitón yo creo y este no es el chistoso no porque sacó su vídeo con su esposa y toda la cosa no muy preparado no muy hecho por ahí dicen que un hombre de izquierda desde un restaurante fifí no dicen los maestros eso dice no pero pues al final pues es un vídeo no y ya sí finalmente este es el manejo de la sucesión que se está dando a nivel nacional como parte de una estrategia de posicionamiento de morena claro la línea del presidente o sea ganen los espacios y empiecen a destapar no a sus candidatos y entonces todos quienes han dicho yo quiero cuando la mayoría pues son son este son personajes que la mayoría pues trabaja para el gobierno del estado no sea gabriel viejo salomón melitón lozano y para poder hacer ese tipo de de señalamientos sigo no nos hagamos pues necesitan el aval del gobernador o sea si 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 el gobernador no les hable les dice a ver tú estás autorizado y ponte a trabajar así y además diseñan la misma estrategia grabando un vídeo y lo hacen o sea es como que de cajón no decían antes no es de cajón no es lo mismo o sea a ver tú graba tu vídeo con tu familia tú este tú el otro olivia salomón fue más exquisita porque organizó una comida este chiles en hogada no sé de chiles en hogada y organizó una cara una comida y entonces ahí ya hizo el nombramiento o sea a final de cuentas el destape de los chiles no diría esto eso fue y entonces a final de cuentas dices dices este pues es enteramente pues es un juego en el que en el que estamos metidos quienes nos interesa un poco este tipo de cosas realmente la sociedad no sabe ni quién es quién exactamente la sociedad ni ni va ni les viene no pero el único serio que ha sido ha sido afortunadamente el doctor martínez que le preguntaron y él se puso muy serio contestó otra cosa dijo a lo mío y punto no porque no tiene autorización al jueguito pero porque no tiene autorización del gobernador si el gobernador le ordena a ver doctor te vas y te anotas va y se anota y si no lo lo destituyen y lo meten a la cárcel no creo no es el no es el caso del doctor martínez por eso no es el caso pero todos todos tienen autorización todos los demás sí claro el primero en destaparse fue sergio salomón se vio se vio malísimamente mal sobre todo porque el día anterior pues se había dicho no todo no que ya podían salir y madres resulta que el primero en salir fue sergio salomón dices órale pues no 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 es lo mismo no te peate que la gubernatura sí claro todos todos tienen línea del gobernador les dio la orden tú sales tú 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 y tú y al que no le dio la orden no puede salir a decir yo quiero claro porque lo corre o sea ahí lo corre claro y si lo corre y si se le pone al brinco pues lo amenaza y lo mete al bote ahí está Guillermo Arechiga está Abelardo Cuellar ahí están todos todos los que se le ponen al brinco los amen los dice a ver aquí está tú a Glockner también le dijo oye Glockner calladito porque si no le buscamos y el otro entendió y se desapareció del planeta y ya si ya tranquilo puede vivir tranquilo entonces todos los que se destapan que trabajan para el gobernador es porque el gobernador les está diciendo como parte de una estrategia nacional de ir destapando o de ir presentando las corcholatas cada quien por un posicionamiento de candidatos y que vayan viendo y que vayan haciendo eso es o sea realmente es novedoso porque nunca había pasado esto con tanto y con tantos no y lo otro bueno pues se presentó al total estilo crista cómo se llama el senador armenta no se fue a casa puebla y dijo antes de que me vayan a pegar mejor voy hago hago este visita de cortesía no tú cómo la ves finalmente a ver el gobernador no le puede ordenar a alejandro armenta que se que se proponga como candidato o no se proponga o sea no no le puede ordenar pero alejandro es en exceso cuidadoso no hay que pedirle permiso al gobernador o hay que avisar al viejo estilo prista al viejo estilo prista o sea pues sí tener la cortesía si ya lo sabemos hombre claro eso es una cortesía no y está bien la cortesía y fue a verlo y pues para que se vean bien y y porque son cuates y pues ya realmente esto de los destapes forma parte desde mi punto de vista de una estrategia nacional de ir posicionando a quienes pueden ser las o los candidatos de los de morena para la elección de gobernador así es así es ahora después vendrá la autoridad electoral y entonces podrá decir a ver tú te lo hiciste tú dijiste y eso sólo pueden ser actos anticipados de campaña y le pongo más estricto y más mamón además me pongo a ver a qué hora grabaron su vídeo y a qué hora lo subieron porque son horas de trabajo sí claro exigente y mamón no pero realmente sabemos que están que el gobernador les autoriza y sabemos que usan este pues el el cargo el para poder postularse está bien pues o sea ya no hay que espantar y además como no son tiempos todavía electorales formales pues no 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 ahí no para no aplica la ley no o sea no el señor pudo hacer o la señora hacer cualquier expresión no una cosa es lo que quieran y otra cosa es lo que se pueda no exacto ahora yo creo que lo que tenemos que esperar yo creo que para será la elección de la dirigencia de de morena no que es lo más cercano eso sí porque bueno primero tienen que hacer sus asambleas distritales justamente a fin de mes aquí en el mes de julio a final de mes tendrán que hacer 15 15 asambleas distritales para elegir consejeros que habrán de integrar una asamblea para que en el mes de agosto puedan ya votar por una nueva dirigencia y bueno pues ahí es donde está el asunto no quien se posiciona dentro del partido pues ahí solamente hay un grupo no que es fundamentalmente el grupo de claudia ribera vivanco y de aristóteles belmont y de todo ese de todo ese grupo que bueno pues tienen el partido digo no nos hagamos tantos no ahí no han podido el gobierno el gobernador no ha podido pues meter a su gente no hablan de un de un operador pero lo cierto es que el partido no lo tiene no lo tiene no pero ahora con esta nueva forma de elección puede ganarlo o sea cuál es el cuál es la idea bueno qué es lo que va a pasar en morena se abre la afiliación masiva es decir cualquiera de nosotros que quiere irse afiliar a morena ahorita puede hacerlo va y se inscribe su credencial de elector te inscribes ya eres militante ya puedes participar en una asamblea entonces se habla que los operadores del gobernador van a ir van a irse van a llevar gente van a inscribir gente ya tienes derecho a votar y entonces ya les vas a dar línea ahora vamos a votar por fulanito y ahí es el ahí es donde el gobernador les puede dar la vuelta por la como se dice rebasar por la derecha los rebasa por la derecha y con votos se gana ojo el gobernador lo dijo hace 15 días cuando le preguntaron de la sucesión en morena dijo claramente las elecciones se ganan con votos votos claro claro cuando les dijo eso debieron haber prendido las alertas que les va a meter votos y les puede ganar la dirigencia sí 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 así es eso es ahora también la pueden bloquear de si en algún momento mario delgado ve que se le va a meter el gobernador por la derecha puede bloquear la elección no y entonces la destituyen y entonces con nombra que esa sería la estrategia para evitar que el gobernador tome el partido es reventar la elección y entonces irse a un segundo proceso o en su caso delegado de una una como delegado claro delegado y se acabó como ha ocurrido no como ocurrió anteriormente o en otra o en otra tienen autorización de irse a una contienda y el que gane ganó y el presidente de morena mario delgado puede decir en su momento pues yo me arreglo con el que gane a yo a ustedes que están en contra de barbosa pues gánenle las urnas y entonces ahí va a estar interesante la movilización así es ahora sí lo que alguien decía hace Claudia misma Claudia Rivera decía bueno pero lo primero que tienen que hacer todos estos aspirantes que ya levantaron la mano pues es afiliarse a morena no sobre todo ahora que se haya abierto el el padrón no porque te acuerdas que lo cerró por más de dos años no desde dieciocho si no mal recuerdo claro aunque existe la figura de un candidato ciudadano o puedes entrar como candidato del partido del trabajo o puedes entrar un candidato del partido verde y te vas a la coalición no necesitas ser necesariamente militante de morena tiene razón en eso sí tiene razón claro pueden ir por ser por el partido del trabajo que es pues el gran aliado de hecho ahí ahí es donde tiene la fuerza barbosa entonces ahí si controla bien ahí por ejemplo que puede hacer es que olivia salomón no es militante de morena no se afilió ah ok pues sí pero va y se afilia el pt y se acabó y entonces le dan la candidatura al partido del trabajo pues se la dan al partido verde no o sea eso eso está resuelto o abren un espacio como candidato ciudadano también que es la otra opción la otra posibilidad no necesita ser militante de morena para poder ser candidato o sea puede ser de la coalición o puede ser un candidato ciudadano oye y bueno en los otros partidos pues no la este asunto de los destapes de locales pues no no les hizo mucho mucho ruido no el PRI dijo no yo ya lo hice ya desde cuando ya destapé a sus fichas no como es el caso de blanca alcalá y como es el caso de jorge estefan chidiak no ellos ya no pues yo lo dije desde hace cuatro meses no yo ya les dije a mis aspirantes que pudiera se pongan a trabajar no y bueno todavía no se les ve mucha actividad no pero pero de que están trabajando yo creo que sí no blanca alcalá aunque va y viene a la de la ciudad de méxico ha tenido algunas reuniones no claro sí este aunque blanca alcalá ya fue candidata a gobernadora y presidenta municipal sí y hubo un momento en el que ignacio miell coordinador de los diputados de morena este allá en la cámara de diputados y además son amigos la andaba la llamó la estaba convenciendo para que se pasara morena y fuera candidata a presidenta municipal claro tú tienes buenos números vente con nosotros entonces blanca se anduvo ahí tambaleando de que si me voy o no me voy porque bueno hay un pacto este finalmente PRI y PAN ¿no? para poder buscar el gobierno ¿no? y además la hija de blanca alcalá carina romero es secretaria de equidad de género igualdad de un acto decir igualdad de género en el ayuntamiento de Puebla sí del ayuntamiento de Puebla con Eduardo Liguera que va que puede ser candidato el PAN a gobernador y entonces ahora resulta que te doy una posición a ti PRI con tu mamá para que trabajes y estés ahí y de alguna manera asumes conmigo y ahora ya resulta que te vas en mi contra pues entonces eso como que desequilibró y ahí le pararon las cosas ¿no? sí y ya no creo que blanca se haya querido pasar vaya que digo sobre todo o quién sabe ya no sabes ¿no? business e intereses son intereses ¿no? si te vuelven a dar la candidatura y te garantizan esto y lo otro pues quién sabe ¿no? o sea hay muchas muchas razones muchas maneras para poder entender estos temas ¿no? entonces pues sí la verdad es que yo así lo veo ¿no? no sé cómo andemos para un corte secretaria de igualdad no sé ajá eso te digo algo de igualdad o algo de las mujeres ajá ese es el cargo de Karina ¿no? claro 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 así es le digo no sé cómo andemos para un corte no sé cómo ande de tiempo Dani nueve minutos sí no sé si hagamos un corte de una vez Dani y ya le empezamos para cerrar ya son las faltan diez para las once perfecto correcto ahí vamos gracias 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 pues estamos de regreso aquí entre amigos esta mañana de muchos temas ya hablamos de los destapes hacia el gobierno Pili pues traías otros temas también muy interesantes que se han venido dando durante esta semana sobre todo en la grilla política fundamentalmente ha sido eso ¿no? los destapes las reacciones que se han tenido y bueno temporalmente en el congreso ayer hubo sesión y bueno fíjate que hubo muchas manifestaciones el tema del agua que va a generar mucho ruido yo creo que ese hoy el gobernador acaba de hablar hace rato de que yo pensé que no iba a entrar al cien por ciento ¿no? porque el tema de las tarifas del agua aquí en China siempre van a ser complicadas ¿no? porque a nadie le gusta que le suban el agua sobre todo pero yo creo que es peor no tener el agua ¿no? como le furla a Monterrey entonces sí se hizo su APAP perdón la empresa Agua de Puebla para todos ellos no pueden no pueden solicitar el aumento tampoco ellos pueden legislar por supuesto ¿no? pero sí lo hace su APAP que es el organismo normativo del agua entonces bueno pues le hizo le hizo saber la empresa Agua de Puebla el el asunto un estudio en donde demuestra que se tienen que hacer nuevas inversiones porque eh a pesar de la concesión que tienen pues requieren y mira la verdad es que te digo yo no apoyo mucho a la empresa pero sí estoy de acuerdo en que ha mejorado mucho la distribución sobre todo por ejemplo en el cambio de drenajes yo me acuerdo que había en colonias eh sobre todo sobre todo del centro drenajes de hace ochenta años es decir de cemento de cemento o o de granito que ya eran bastante viejos y que estaban prácticamente eh pues colapsados entonces la empresa Agua de Puebla ha ido haciendo esa renovación de de líneas de distribución y de drenaje eso respecto al drenaje ahora en agua mira mal o bien tenemos agua y no nos está pasando lo que le pasa a Monterrey eh para los que somos más viejos fíjate que hace como veinte años o treinta tal vez eh Puebla tenía un déficit de agua pero terrible no 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 y éramos mucho menos eh éramos menos habitantes bueno cuando llegó eh y bueno había todo tipo de propuestas la última más escandalosa llamémosle así era traer el agua fíjate nada más desde eh Libres Oriental para aprovechar los escurrimientos de 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 los volcanes pero entonces todo el mundo empezó a hacer cuentas y no era una barbaridad traer la 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 tubería ¿no? y sobre todo por el territorio y la geografía que tenemos entonces descartaron eso le llamaron el plan Moctezuma y te digo se hicieron muchos muchos estudios y avanzados y al parecer ya no había otra opción más que esa ¿no? sin embargo dejaron pasar el tiempo ahí la sortearon y bueno después ya vino eh la creación de del SUAPAM el sistema operador de agua potable que efectivamente creó don Manuel Vázquez en donde dijo bueno a ver vamos a juntar a los municipios conurbados y pues vamos a buscar en dónde podemos traer el agua ¿no? mandó a hacer estudios muy serios y entonces eh el el resultado fue que todavía teníamos deshielos del agua del Popocatépetl y que podíamos aprovecharla y entonces es lo que conocemos como el plan Nealtican no sé si tú te acuerdas Jimmy Carlos sí por supuesto así se hizo el plan el plan Nealtican y bueno pues volvimos a tener agua afortunadamente y después eh pasaron los años y y no era ya suficiente el agua de Nealtican ya no lo es ya no lo es ¿por qué? porque también los deshielos del Popocatépetl ya no son tantos segundo eh vino esta empresa con toda y y como haya sido así como haya sido el contrato eh hizo una propuesta que a mí me parece interesante uno es decir Puebla ya no tenía agua dulce entonces tiene veneros de agua de azufre increíbles ¿no? muchos veneros de agua de azufre y entonces esta empresa decidió procesarla y esto es lo que nos permite hoy tener agua potable en Puebla de no aprovechar esta agua te lo juro que estaríamos seriamente en problemas entonces bueno pues te digo es es de mucho análisis de mucho cuidado de cómo tomar este incremento a las tarifas yo creo que habría que revisar a mi parecer habría que revisar eh cómo hay un hay hay una tarifa o cómo decir cómo cómo se dice esto base varias tarifas ¿no? no hay varias tarifas ¿no? es un relajo sí ándale entonces eh hay colonias populares que estamos pagando híjole no 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 te cuento eh como si fuera renta entonces yo siempre me he puesto y digo oye yo no como mi vecino de junto que tiene un edificio paga trescientos pesos y yo pago mil trescientos al mes no sí te lo juro no no es como si yo pagara una renta no te estarán pues he ido varias veces y todo he ido varias veces pero como este caso te digo hay varios ¿no? entonces dices a ver pues no no es posible ¿no? no es posible que si yo creo que amerita una revisión realmente de de las tarifas ¿no? es decir a a naturalmente que yo opino que si aquellos que viven en zonas residencial pues sí súbeles un poquito ¿no? y no es lo mismo que puedas cobrarle allá en la colonia Guadalupe Hidalgo o puedas cobrarles en mayorazgo ¿no? por decirse algo yo creo que ya el sí el proceso de de cuidar el agua ¿cuánto pago de agua? ajá hay unas tarifas que son servicio anual porque no no tienen sí claro el medidor entonces son como dos mil quinientos tres mil pesos por año gastes lo que gastes sí claro las nuevas tomas son servicio medido y entonces viene una tarifa ahí por litro y no sé qué está bien mira yo estaría de acuerdo con eso ¿no? con el servicio medido oye me gasto algunos que tienen servicio anual gasten lo que gasten siempre van a pagar lo mismo ajá habrá que revisar eso también entonces yo creo hay quien no recibe agua y bueno no recibe agua de calidad ajá y ejemplo en la zona de gobernadores toda esa zona el agua no es tan buena ¿no? o sea entonces es muy tiene muchas sales ¿no? y genera problemas para todas las las tuberías es otra situación que también se tiene que que regular y revisar y mira ya no es tanto antes yo me acuerdo que en San Manuel yo viví en Teresa de San Manuel y San Baltasar no 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 las llaves parecían estatuas de sal ¿no? o sea por la sí en serio te duraba sí te lo juro te duraban las tuberías ¿qué te gusta? seis meses y tenías que volver a cambiarla ¿no? porque porque si era y ya que te cuento de lo demás ¿no? la ropa y tú salías de bañarte y parecía que te habías bañado en harina sí de verdad era es era tan dura la el agua sí sí literal entonces pues tenías que ponerte mucha crema para quitarte la cal ¿no? en fin pero bueno pues yo creo que sí es un tema el asunto del agua y si le tiene que entrar el congreso pues tendrá eso ¿no? que revisar varias cosas ¿no? las tarifas la extracción y y ya dejar el asunto yo creo que ya dejaron el asunto pendiente esto de que si le quitan o no la concesión ya está visto hasta el cansancio de que resulta más caro va a resultar más caro el querer recuperar la concesión ¿no? pues mira ya se lo está haciendo la empresa pues que lo siga haciendo ¿no? se se comprometió a a a a hacer todos estos estas obras estas inversiones pues que la siga haciendo ¿no? ya deja que salga más caro que que le quiten la concesión ya para que se la quitas como bien decían en otra ocasión ya llevan más de diez años ajá era treinta ¿no? o sea ya era treinta o veinticinco lo que sea pero vaya a ver si la empresa mal o bien te está sacando el problema y que no te estás quedando sin agua eso eso es importante hay que valorarlo segundo dime tú si el ayuntamiento o su APAP o que o o inventen un nuevo organismo pues va a tener va a tener el 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 las posibilidades de resolver el el los posibilidades de resolver el problema del agua ¿no? yo yo lo veo muy complicado yo veo yo aplaudo por ejemplo este esta transformación del agua de azufre y cuando lo anunciaron dice ¿cómo el agua de azufre? guácala pesa es horrorosa ¿no? pues sí pero hoy gracias al tratamiento tenemos agua potable ¿no? de lo contrario pues no es un tema muy complicado por lo que se quiera ver siempre el aumentar las tarifas y yo creo que si se hace en este año porque el otro, ya viene el proceso electoral todos los costos políticos se tendrán que tomar en este año ya vimos lo de las placas, ya vimos ahorita este, lo del agua o del parquímetro los costos políticos son este año porque el otro ya estamos en campaña no, no, no se van a meter en brotes y no es hasta el transporte que no creo que por ahora lo aumente pero está, hay calientito también si, no tarda, sobre todo porque la revista la están haciendo están empezando por el interior del estado en Puebla de vez en cuando hacen operativos pero no ha habido un ordenamiento como antes se hacía, de que los mandabas al estadio Cuauhtémoc y ponías por ejemplo en un día 50 camiones, de tal línea y ahora la revisarlos no lo están haciendo así, entonces digo, bueno, pues no sé cuándo se va a hacer lo cierto es que tiene la secretaria de movilidad y transporte Elsa Bracamontes híjole, sí tiene muchas broncas con los transportistas porque primero no se deja ver no la pueden no la pueden dialogar es muy cerrada entonces es la ley y ya está el reglamento y se cumple ya, oye, pero podemos no, mangos entonces sí el transporte está no tarda en tener ahí algún conflicto es intransigente la señora sí con lo que se ve con lo que se ve sí, sí, sí o sea, lo que se ve lo que se ve no se juzga sí y bueno, también se le subió a la cabeza el poder ya no ha levantado la mano piensa que tenga esa secretaría de movilidad siempre ha sido conflictiva toda la vida por todas partes por todas partes y siempre dicen que van a mejorar no, todos ha habido un problema a todo el mundo se le ha acusado que se ha llevado concesiones ahora el Arechiga, ¿no? el anterior secretario también ahora detenido por todas partes por todos lados y yo no dudo que el personal de de supervisión pues haga las cosas al cien por ciento ¿no? yo no lo creo pero bueno ellos dicen que sí que están aplicando con con rigor el nuevo reglamento ¿no? el nuevo reglamento que además ¿cuál nuevo reglamento? bueno, si está bien hay un nuevo reglamento hay otra nueva ley si el periférico el periférico lleno de lleno de lleno de taxis piratas claro porque no el gobierno o sea porque nadie nadie ha definido una ruta oficial de decir a ver necesitamos doscientos camiones ¿quién quiere la concesión? venga no relista a su concesión póngase a chambiar yo le pregunté eso en la única ruta de prensa que dio la señora eso le pregunté sí es la única cuando presentó el nuevo reglamento yo le pregunté oiga en el periférico existe esto ¿no? sí, sí lo vamos a ver pero que a ver con lupa a ver no, no venía a verlo o sea venía a verlos ¿no? claro entonces ahí se acabó la conversación ah bueno pues ahora y si esa zona del periférico sobre todo por la cantidad de colonias y de fraccionamientos que se han creado ahí alrededor de Fincha ¿no? y de toda esa parte industrial en donde todos los días la gente tiene que viajar ¿no? y pues si no hay camiones pues tiene que tomar el taxi pirata ¿no? pues no le queda otra pues es que no le queda otra a la gente o sea y es tolerados yo me acuerdo que en la campaña del 2018 en la campaña del 2018 de gobernador o sea estaban todos los autos todos los carros estaban todos los taxis piratas formados ah pero tenía para poder circular tenían que llevar la cartulina bueno atrás el pegote de bota por Marta Erika órale no, no en serio sí, sí, sí yo pasé y tomé la foto la subí etcétera y al otro día mandaron a quitar no los autos sino las las cartulines para poder ser auto pirata taxi pirata del periférico necesitabas portar el pegote que dijera bota por Marta Erika a ver yo me acuerdo que había dos líneas los verdes y los rojos creo uno era concesionario de Cholula y el otro se lo dieron creyente un señor de México después el rojo no pudo sostenerse y se fue y entonces el verde me parece que es un concesionario de la Ciudad de México línea periférico ándale línea periférico y no cumple es decir no tiene el suficiente número de vehículos pues para prestarse además yo creo que debe ser un gran negocio pues transportar ahí a la gente ¿no? pero no lo han visto así no, recuerden que fue el accidente cuando cambió cuando fue un camión rojo y se fue a por Onango y entonces ahí se armó el escándalo y dije vamos a cambiar el concesionario y medio se hizo algo pero a partir de ese gran accidente pero no se ha solucionado gran cosa o sea no ha cambiado ahora ya hay micros y combis en la línea periférico cuando se dijeron que iban a ser camiones de sí, sí de gran alcance pues ni alcance ni nada sí, yo creo que ahí sí nadie se ha querido meter en ese asunto y sí urge porque la gente pues todos los días tiene que transportar de noche y de día la gente que sale temprano a trabajar no precisamente al área de las empresas de ahí sino que tiene que salir a otras partes ¿no? a otras partes de la ciudad a trabajar pues no tiene transporte o viceversa ¿no? los que van de Puebla hacia allá para trabajar necesitan transporte en fin lo que dice Jaime venía un camión de la ruta periférico línea periférico es una pero era un camión esta concesión se la dio Valentín Meneses a un cuate de él de Cholula transportista de Cholula que tiene los rojos así es los rojos los rojos de Cholula es el dueño que tiene muchos años de transporte así es la lindo si no me da el esfuerzo entonces se rumoró que Valentín se había asociado con él y que por eso tenían la ruta y les iba muy bien viene el accidente que bien recuerda Jaime y Moreno Valle está ya en no se había dado cuenta pues o sea ah sí ahí trabajenle ¿no? entonces ya empieza a descubrir y manda a clausurar la línea completa al estilo Moreno Valle se acabó se acabó ya saben ya saben ¿no? al estilo este el anterior y el que venga cada quien tiene su estilo pero sobre todo porque se tenía el asunto de que era de Valentín ¿no? de que Valentín no estaba asociado entonces bueno fuera o sea más que solucionar un asunto de transporte público de interés general de interés común de interés público se inclinaron por un asunto político una venganza política personal y acabaron con la ruta y entonces ahora dejan que todo mundo se meta al periférico y haga lo que se linche la gana claro obviamente tolerados y obviamente tienen que dar una cuota o sea bueno te digo que yo tengo mucha duda yo tengo mucha duda que el personal de supervisión pues sea tan honesto y tan limpio como promete como dicen ser pero el personal de supervisión recibe como todos recibe su cantidad y de ahí le cuota le quita la comisión grande va para arriba y va para arriba o sea el del supervisor se quedará se queda con poquito lo sé lo he visto y gente que te lo comenta obviamente no puedes decir sí miren a mí me dio tanto yo le doy al jefe fulano porque pierden la chamba y se van denunciados y se van a la cárcel y en fin se hace un problema pero lo ves y todos los días yo entro por periférico todos los días paso por periférico y todos los días salgo de un lado y está en la fila de autos piratas y salgo de un lado y está en la fila de autos piratas y sales acá y los autos piratas que toman a la gente aquí en la entrada de más o menos de Triscayor y periférico para llevarlos a toda la zona interior tiene ya su ruta atrasada al interior de todo lo que es Lomas de Angelópolis hasta Ocoyucan y ya tiene más porque la gente dice bueno a ver tú vives en Lomas de Angelópolis atrás de Sonata ajá y cómo llega la gente que viene a trabajar a tu casa exacto tarifas de quince de diez pesos o sea de aquí a la parte de atrás digamos de la entrada a la parte de atrás de Sonata en auto son quince veinte minutos es casi no sí mira qué bien sabes la cuota no sé porque los veo de diez quince veinte veinticinco diez pesos a Sonata te dicen un poquito más adelante diez pesos sí está bien entonces ya te llevan los diez te dejan ahora toda la gente que trabaja en Sonata o sea el de la gasolinería el de los restaurantes el de el que lava la loza el jardín sí 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 toda la gente todo lo que es el fraccionamiento Lomas de Angelópolis y digamos toda la zona yo digo de Viatriz Cayo de Periférico hacia el fondo hacia Tlisco deben tomar unas veinticinco mil personas al día sí yo creo que sí 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 porque además hay una cantidad de fraccionamientos y además los nuevos ¿no? los nuevos fraccionamientos y hay edificios sí la mayoría de las personas de las casas la mayoría clase media media alta o muy alta la mayoría tienen por lo menos un personal de servicio ¿no? el que te hace el jardín de la construcción que siguen construyendo edificios toda la gente que trabaja en la construcción toda la gente de los comercios impresionante la cantidad de comercios que hay en todas estas zonas de todo es que parece otra ciudad gasolinería es otra ciudad toda esta gente toda esa gente ¿cómo se traslada? pues como puede el ruto azteca ya se jala la lateral llega hasta zonata y da vuelta y se regresa y trae un montón de gente de trabajadores o sea es impresionante la cantidad de personas que vienen a trabajar a toda esta zona y nosotros haciendo reglamento que no que no aplica o sea no ¿por qué no tiene mira la gente nosotros somos normales ¿no? porque vivimos subimos bajamos tomamos la combi el camión etcétera pero el día que nos convertimos en servidores públicos o en secretarios ya me imagino a Jaime Zambrano secretario de educación pública va a perder y nos va a hablar claro si no hay ese no luego de ahí a gobernador y de inmediato tu camioneta blindada por todos lados ya llegó sí por supuesto para acá ¿no? oiga es importante ese asunto no pase a la siguiente ventanilla si no es importante lo atendemos acá esos son los temas relacionados la gente cuántos vemos cuántas personas hemos visto que son normales digamos comunes y corrientes Jaime Pili y que llegan a servidores públicos a funcionarios y se pierden sí claro y lo vimos muy de cerca ¿no? ¿cuántos hemos visto? ¿cuántos? ¿en años? ¿en décadas? sí sí allá andan así después ya no se bajan de la camioneta ya no saben ni dónde hay un bache ni dónde hay un semáforo así es eso es pierden el piso ¿no? una vez un alcalde me decía no yo me voy a poner al espejo y si algo fallo ¿qué otra? no pues ya cuando terminó dije no seguro que ese espejo ya está más está hecho añicos ¿no? porque no cumpliste sí sí yo no yo me bajo no es cierto en fin pues así las cosas ya jóvenes bueno pues muy amables muchas gracias y nos vemos la próxima semana ¿no? ¿algo más? ¿tú quieres cerrar? no no un abrazo nada más nuevamente para la familia para la Silvia claro Arguello también un fuerte abrazo para todos para Dani de Julián y bueno para la jefa y para la jefa ¿no? para Silvia para que realmente pase este trago muy amargo en fin un abrazo muy fuerte muchas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en Entre Amigos gracias 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 Gracias.